Los alcaldes de Barranca Bermeja, Yondó, El Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra, Puerto Huilche, San Pablo, Simití y Betulia firmaron de manera oficial en la capital petrolera de Colombia el acuerdo de creación de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio. Y nos hemos unido en voluntades para aquí, sobre las orillas del río Magdalena, digamos, Magdalena Medio debe reivindicar sus derechos y darle lo que se merece. Inversión pública, universidades, un tercer nivel en hospitales, necesitamos muchas inversiones porque vamos a seguirle aportando a Colombia, no solamente con petróleo, con una gran conectividad, vamos a hacerle el centro logístico del país porque aquí se va a desarrollar gran parte de lo que es una nueva Colombia. El pacto regional pretende unir esfuerzos en progreso y bienestar de los habitantes del Magdalena Medio. Nuestro territorio es de gran importancia, la articulación con otros pueblos, con otras culturas, con otras regiones. Los alcaldes del Magdalena Medio hemos integrado nuestras voluntades e invitamos a nuestras comunidades a seguir articulándonos desde la cultura, desde las artes, desde las tradiciones y desde la economía. Es la oportunidad para que el territorio del Magdalena Medio, los municipios de este sector del Magdalena podamos salir adelante en torno a nuestro desarrollo económico, social, infraestructural, en torno a la economía, a la generación de empleo, a tener con miras a tener una mejor calidad de vida en cuanto a educación, en cuanto a salud y en cuanto a vías, en cuanto a todo el tema de infraestructura se refiera para el sector del Magdalena Medio. Los nueve municipios, previo a la firma de la asociatividad regional, obtuvieron la aprobación de los consejos locales.